Parte del elenco de Qué Pobres Tan Ricos, producción de Rocio Campo, también integrado por Mark Thatcher, Ingrid Martz, Raquel Pankowski y Silvia Pasquel realizaron su primera sesión fotográfica. En el lugar, Mark habló de su personaje llamado Alejo, un hombre obsesivo que buscará arrebatarles la felicidad a los demás. Porque el tipo es así, es así, le encanta, es muy sexoso, es muy aventado con las chavas y siempre las trata de conquistar porque él se denomina a sí mismo. El gurú del sexo, miau. ¿Y Mark se identifica con Alejo en esa parte del gurú? ¿Del gurú? No, no, en lo absoluto, en lo absoluto me identifico con Alejo, no, en eso no. Yo soy muy obsesivo del orden, yo si de repente en mi oficina entra alguien, me doy cuenta porque el cenicero está movido.